Ay caramba, yo vengo de la llanura Y el orgullo haber venido por acá Ay caramba, yo vengo de la llanura Y el orgullo haber venido por acá Ay caramba, yo le traigo ese joroco Yo le traigo ese joroco a mi tierra tropical Ay caramba, yo le traigo ese joroco Yo le traigo ese joroco a mi tierra tropical Me critican porque canto muy alegre Con bravura muy pronto les contesté Me critican porque canto muy alegre Con bravura muy pronto les contesté Ay caramba, yo le canto muy alegre A mi tierra tan querida porque fui donde me fui En la tierra donde hiciste la hermosura Y por eso muy alegre canto yo En la tierra donde hiciste la hermosura Y por eso muy alegre canto yo Ay caramba, donde reina la belleza Donde reina la belleza la mujer de la ilusión Escuchamos en la tarde de verano Dinda el no taller cantido de un turpeado Dinda el no taller cantido de un turpeado Ay caramba, ya se acabó la bravura Ya se acabó la bravura Dinda el no taller cantido de un turpeado Dinda el no taller cantido de un turpeado